Estamos en vivo o en directo. Vamos a hablar con la titular del PAMI, con Luana Volnovich. Dale, dale, vamos en vivo o en directo. Hola Luana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dani Gretschel te saluda. Gracias por este tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, acá... Saluda a toda la audiencia. Bien, gracias por estos minutos. Sé que tu agenda es muy programada, que tenés pocos minutos, pero queríamos repasar este año de mucho éxito del programa que lleva adelante el PAMI, Libertad de Elección, en donde se otorgaron... ¿Está bien la cifra o por ahí me equivoco? Yo hoy discutía con la producción, digo, no puede ser, ¿22 millones de turnos se otorgaron durante este último año? Sí, aunque no lo creas, es verdad. 22 millones de turnos... Pero Luana, es un numerazo. Yo pensé que eran 2 millones de 200 mil. Es 22 millones. 22 millones de turnos. Chequeos médicos, consultas con los especialistas, centros de diagnósticos, oftalmología, bueno, todo lo que es la consulta cotidiana de todos los días de nuestros adultos mayores, 22 millones de turnos durante todo el año pasado en este programa que es la libertad de elegir. La verdad que, bueno, de hecho hoy nos juntamos en una cosa inédita, nunca en la historia del PAMI se habían juntado todos los prestadores, es decir, los profesionales médicos, las clínicas, los dueños de las clínicas, las cámaras, las asociaciones, que son los que atienden a nuestros afiliados todos los días. Así que hoy, después de este año de trabajo coordinado para sacar adelante la pospandemia, ¿no? Recordemos que la pospandemia generó una demanda contenida muy grande de gente que no se había controlado durante dos años de la salud. Así que este año trabajamos fuertemente todos juntos y hoy, de alguna manera, estábamos como conmemorando este año con los 22 millones de turnos de libertad de elegir, que si bien sabemos que falta mucho por hacer, hoy hablábamos de que tanto el programa de medicamentos gratis, que es lo que hace que hoy 4 millones de personas tengan sus medicamentos gratis. Y la libertad de elegir son los dos ejes fundamentales del PAMI sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Ahora, te tengo que preguntar esto, Luana, para otorgar 22 millones de turnos, insisto, me pelé con la producción en la previa porque le dije, no puede ser, deben ser o 12 millones o 2 millones 200 mil. Chicos, fíjense bien, tenían razón mi producción, por eso lo corrijo al aire. Tenés que tener una cartilla médica de profesionales enorme. Y yo recuerdo que en su momento, en el año 2018, sí, la cartilla médica de profesionales del PAMI era escasa, era prácticamente nula. Digo, ¿en cuánto han aumentado, Luana, para poder otorgar esta cantidad de turnos? ¿Se entiende? Sí, bueno, de hecho, cuando vos te afiliabas al PAMI, la cartilla médica era una hoja impresa. ¿Te afiliabas? ¿Sabés por qué lo recuerdo, Luana? ¿Te daban una hojita médica? Mi abuela tenía PAMI y para tener un médico, era imposible, era realmente imposible, por eso lo recuerdo y la pregunta va dirigida a esa. No quería hacer esta confesión íntima, pero bueno, para que se entienda, para que al otro lado entiendan. Sí, absolutamente. Antes la cartilla era una hojita que te decían, este es tu médico y ahí te quedabas, ahí tenías que atenderte. En un centro médico tenías que atenderte todas las especialidades, todos los centros diagnósticos, todos tus problemas en un lugar y cuando no conseguías turnos, ¿qué hacías? Nada. Nada. No podías elegir alternativa, por eso la libertad de elegir es tan importante, porque para el que no tiene PAMI, por ahí no sabe lo importante que es, pero para el que tiene PAMI es importante porque es como cualquier otra prepaga o cualquier otra obra social. Si este médico no me da turno, elijo otro. Si este médico no me da turno, elijo otro. Yo voy eligiendo cuál es el especialista o el lugar donde me tengo que hacer algún diagnóstico, un estudio. Eso es muy importante porque nuestros afiliados son los que nos dicen a dónde quieren ir y a dónde no quieren ir. Y vos me preguntabas cuánto sumamos. Bueno, el año pasado sumamos 1.500 nuevas ofertas médicas. Es decir, 1.500 ítems que en la cartilla médica ahora son parte de las alternativas que tienen nuestros afiliados. También quiero decirte que nos faltan muchos más y por eso seguimos trabajando, digamos. Que uno celebre lo hecho no significa que no sepamos lo mucho que falta por hacer. Pero bueno, es la senda correcta, me parece, ¿no? Te hago la última consulta porque sabía que tenías tiempo hasta 18 y cuarto y estamos extendiendo justamente la bondad de tu tiempo. Con respecto a lo que es el déficit del PAMI, porque digo, hay 22 millones de turnos, 1.500 médicos, una gran cantidad de medicamentos gratuitos. Lo primero que se piensa del otro lado es que eso agranda o agrava el déficit mensual del PAMI. ¿Esto es así o ha mejorado en definitiva? Bueno, sí, mirá que cuando yo asumí en el PAMI no había ni turnos médicos ni medicamentos gratis. Entonces yo agarré y dije, bueno, si voy a ver las cuentas, si no dan prestaciones, si no dan medicamentos, deberían tener ahorros. Bueno, no, no había medicamentos gratis, no había prestaciones médicas y cuando iba a saber había deuda y déficit. Es decir, no solo debía 19.000 millones de pesos, sino que todos los meses entraba menos plata que la que uno necesitaba para afrontar los gastos. Hoy, afortunadamente, no debemos ni un solo peso, que es importante porque son los jubilados los que no deben un solo peso. Obvio, claro, es el bolsillo de los jubilados. A los laboratorios, a los prestadores, no debemos nada y tenemos verdaderamente un ingreso mensual y equilibramos las cuentas porque hicimos una administración correcta, transparente, para poder tener los recursos, para poder seguir creciendo. Porque yo no solo hoy tengo la garantía de que puedo pagarle más a nuestros médicos hoy, sino que yo, de hecho las reuniones de hoy se tratan de eso, significa que seguimos creciendo y seguimos teniendo más turnos y más prestaciones médicas. Y eso está garantizado. Así que, bueno, eso es nuestro orgullo, ¿no? Poder hacer un PAMI sustentable para la gente, pero también para los que administramos de esta relación social, ¿no? Luana, como siempre, muy gentil con el tiempo. Insisto, es la segunda charla que tenemos siempre con el tiempo corriéndonos. A mí me gustaría más de hablar del PAMI, de la política y de la Argentina que se viene un año muy importante. Te comprometo a futuro, cuando la agenda lo permita, visitar el estudio de Crónica Siempre Noticias y charlar de la política en la Argentina. Gracias por tu tiempo, como siempre. Un beso enorme. Gracias a vos. Dale. Hasta luego. Bien. 18 y 20. Dale, en la República Argentina. Dale. Último momento. ¡Gracias!